De aquí al 6 de diciembre, todos los fines de semana va a ser todos los cambios que hay en el sector social en cuestión de prestaciones todo lo que sea de la construcción salir a las bases de integración el SATIC, todo eso lo vamos a ver en este módulo aquí en el Corregio Contadores, este puede asistir por módulo puede agarrar el módulo completo, empiezan hoy empiezan este día, 7 de noviembre y termina el 6 de diciembre son 4 semanas, 4 fines de semana ¿Cuáles son las principales inquietudes que tienen las personas con respecto a lo que van a presentar? ¿A cuál? A LIMS, en general Las inquietudes que cambian, por ejemplo, lo que es la construcción tiene que ver sobre las bases para cotizar los riesgos de trabajo cómo presentar esa información ante LIMS porque hubo formatos nuevos desde el año pasado hay gente que todavía que no está familiarizada porque a lo mejor no tuvo construcciones o no han requerido sus trabajos entonces se les está informando cómo están, este, van a estar esos formatos de las actualizaciones y las nuevas modalidades que se están aplicando les empleo Coffee äl